Me parece muy bien porque de todas maneras el mercado probablemente, probablemente no sabemos lo que ocurre en enero, podría ya algo estabilizarse con relación a la volatilidad que en este momento tenemos a nivel internacional con relación al precio del petróleo. Muy buenos días, Aurelio. Gracias por atendernos. Muy gentil. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. A sus órdenes. Primero explíquenos la razón por la que se toma esta medida de reducir toda esta variedad de gasolinas que tenemos según el octanaje a solo dos. ¿Por qué? Bueno, esto a nivel internacional hace ya muchos años está funcionando, precisamente para simplificar la logística en este caso, todo lo que corresponde a la distribución de combustibles. Entonces, ya nos vemos, bueno, en muy pocos países se repite lo que el caso tenemos en Perú. Entonces, en Creal son dos tipos de gasolinas en el mundo, ¿no? Entonces, la premium y la regular. Entonces, en este caso, lo que se está adaptando, adoptando, es precisamente que se incorpore esta situación. Ese es un punto del decreto supremo, por si acaso, porque el otro es respecto al contenido de Azufre. Pero primero, con relación a lo primero. Sería, en este caso, en mayo del año pasado, recordemos, o sea, el anterior gobierno dio este dispositivo para que se implementase a partir del primero de julio del año dos mil veintidós. Entonces, hace un poco más de un mes, justamente, se anunció que se implementaría, ¿no?, a partir del primero de julio. Fue una sorpresa porque, en realidad, poco o nada, digamos, ha hecho el anterior gobierno y durante el actual deber este tema de la implementación. Entonces, muy sorpresivamente se dio, en este caso, por la mejor voluntad, ciertamente, pero debió prepararse, de todas maneras, tanto las refinerías, el transporte y las estaciones de servicio para que adecúen, ¿no?, ¿cierto?, su infraestructura a esta nueva modalidad de comercialización. Entonces, me parece que ha sido muy atinada la medida que se ha dado, porque primero se había establecido hace una semana que estaría implementándose a partir del treinta de agosto, ¿no?, pero era un tiempo muy corto, en realidad, para preparar toda la logística, en fin. Entonces, me parece prudente, en este caso, que se haya dado esta extensión hasta el primero de enero del año dos mil veintitrés. Y esto, además, y acá viene la segunda parte, ¿no?, del decreto supremo y del anterior, o sea, de mayo del año pasado, es también con relación al contenido de PPMs de azufre en las gasolinas. Entonces, en este caso, se limita a cincuenta PPMs, ¿no? Entonces, por el momento, pues, tenemos a veces de dos mil, tres mil PPMs, ¿no?, de azufre. Y esto, más o menos, coincide con la entrada en operación plena de la refinería de Talara, que precisamente va a tener esas características en cuanto a contenido de azufre. Entonces, me parece muy bien la medida que se ha tomado oportuna y, lógicamente, habrá que hacer la divulgación del caso a la publicidad de PIB para que ya todos se vayan preparando, ¿no? Entonces, esto, en cuanto se refiere a lo de los octanos, lo que habría que, de todas maneras, señalar que los octanos, en realidad, no es que se trate de que una cosa extraordinaria, no. Simplemente es un aditivo, ¿no?, con respecto a la detonación más óptima, es decir, para que pueda gastar menos gasolina, en fin, ¿no? Entonces, los autos modernos, precisamente, tienen mayor octanaje y esto implica, ¿qué cosa?, que, lógicamente, la detonación no desgaste el combustible, ¿no? Insulsamente. Entonces, en esa figura es. Y la otra, como le digo, es el aspecto ambiental con relación a los PPM, ¿no? Entonces, esto que se haya postergado me parece oportuno y, justamente, bueno, la gente estaba un poco preocupada qué es lo que sucedía. Y la otra adicional me parece que no era el momento adecuado. ¿Por qué razón? Porque implementar, en este caso, dos tipos de gasolina, sobre todo para los que utilizan la de menor octanaje, ¿vale?, decir, de 84 y 90, entonces, se les iba a obligar a que utilicen de 91. Entonces, el de 84 definitivamente tenía que pagar más por la gasolina, va a tener que pagar más por la gasolina y el de 90, pues, ligeramente más. Entonces, los que se tendrían que beneficiar serían los que están utilizando la gasolina de 98, 95, ¿no es cierto?, porque ahora, en este caso, va a ser de 96 esa premium, ¿no? Entonces, me parece muy bien, porque, de todas maneras, el mercado probablemente, probablemente no sabemos lo que ocurre en enero, podría ya algo estabilizarse con relación a la volatilidad que en este momento tenemos a nivel internacional con relación al precio del petróleo. Ahora, la principal preocupación que se había expresado, como usted dice, Aurelio, es el tema del precio, ¿no? La gente estaba preocupada porque iba a pagar más, ¿no? Porque, en términos prácticos, sí va a ocurrir, ¿no es cierto? Es decir, los que usaban 84 y 90 van a tener que usar 91, van a tener que pagar más. Es una gasolina más costosa, ¿no? Definitivamente. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿qué sucede? Imagínese, llovería sobre mojado, ¿no? Sabemos cuál es el nivel de precios en este momento y no sabemos lo que los próximos meses, ¿no es cierto?, después de la patria, podría inclusive esto agravarse. Entonces, imagínese, la aplicación de una norma como esta, pues, no era conveniente, ¿no? Entonces, me parece oportuna la reacción, en este caso, del Ejecutivo, de ser realista con relación a dos temas, ¿no? Lo de la refinería de Talara, que recordemos que precisamente a fin de año estaría ya operando sin novedad, sin problemas, ¿no? A toda su capacidad, probablemente. Y, además, el tema del precio del petróleo. Entonces, me parece que la implementación de esta norma... Ahora, obviamente, seguramente, conforme a lo que ocurra, pues, a fin de año, exactamente, con relación al precio del petróleo, de repente va a influenciar también para una eventual modificación de ese cronograma. Pero lo importante es que en este caso ya no hay, digamos, esto que estaban preocupadas, me parece, las estaciones de servicio, inclusive los gremios, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, en fin, los gremios que, digamos, han opinado sobre esta situación con razón, ciertamente, ¿no? Entonces, oportuna la medida en este caso. Sin embargo, si usted me permite, Nicolás, me parece que el tema, sobre todo con esta volatilidad del precio del petróleo, realmente lo que deberíamos apostar, esto, por un lado, que esto es coyuntural, lo que estamos, digamos, conversando respecto a este dispositivo que se ha dado. Bueno, el tema de fondo es en cuanto a la utilización del gas natural. Ahí me parece que tenemos que ser mucho más agresivos, porque, ¿qué pasa? En este momento, por ejemplo, el precio del gas natural vehicular está más o menos entre 70-75% más barato, ojo, más barato que las gasolinas. O sea, esto debería, digamos, movernos a que tengamos que más bien invertir, y allí sí el fisco, por ejemplo, que está perdiendo, como lo ha señalado el presidente, en los 10 meses de gobierno ha utilizado 3.000 millones de soles, ha gastado, en realidad. No ha sido una inversión, porque ha sido un gasto que ha hecho el fisco, en este caso, para subsidiar, ¿no es cierto?, o para renunciar al impuesto selectivo al consumo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esos 3.000 millones de soles no los vamos a ver jamás, porque simplemente ha sido una especie de barril sin fondo. Y esperemos que no ocurra lo propio en estos próximos 10 meses. En lugar de ello, más bien lo que deberíamos hacer es propiciar, intensificar la transformación de los motores, ¿no es cierto?, a gas natural vehicular. Esta diferencia de precios es espectacular, o sea, nunca se ha dado esta diferencia, como le decía, que esté a 70, 75% más barato el gas natural que el resto de los combustibles. Entonces, es el momento, más bien, que, digamos, el Estado, en este caso, apueste por el gas natural de una manera muchísimo más agresiva. Si bien es cierto, se están haciendo estas transformaciones, pero podrían hacerse a una mayor velocidad, a una mayor intensidad. Y esto podría dar lugar también a la ocupación de mucha gente, ¿no?, muchos ingenieros. Usted ha mencionado, hace una oportunidad en su programa, muchos ingenieros mecánicos, por ejemplo, que están desocupados, probablemente podrían implementar talleres, en fin, para la transformación. Entonces, creo que esto podría, digamos, beneficiar a todos, pero sobre todo este detalle, el gas natural, el precio del gas natural en el Perú está regulado, está regulado contractualmente. Entonces, no tiene la volatilidad que tiene el precio de los combustibles, y a los niveles actuales del precio de los combustibles, definitivamente tenemos que tomar medidas ya mucho más drásticas. Me refiero a drásticas en el sentido mucho más intensivas. ¿Por qué? Por ejemplo, se ha apostado 240 millones de soles, se ha previsto para invertir en estas transformaciones. Eso es, digamos, una fracción de los 3.000 millones, ¿no es cierto?, menos del 10%, de los 3.000 millones que se ha gastado ya, porque no es una inversión, es un gasto en realidad, ¿no? Y en el caso más bien de lo que es la conversión a gas natural vehicular, es una buena inversión del país en este caso, precisamente para depender de un combustible que lo tenemos en casa, lo tenemos en las entrañas de camisea y en abundancia. Entonces, creo que deberíamos intensificar esa tarea, me parece, Nicolás. Le agradezco mucho, le agradezco mucho a Aurelio Ochoa por esta comunicación. Muy gentil, como siempre, Aurelio. Muy buenos días.